Si tu supieras cuanto me provoca, tenerte siempre para besarte la boca No lo puedo explicar, cuando siento tus labios yo puedo volar Y cuando veo ese cuerpo sexy, mami tu sabes que a mi me pone crazy Ya no quiero aguantar, para mi tierra nena te voy a llevar Señorita, fantasía con cara bonita, tu beso mi alma lo necesita Mi corazón se agita porque se repita, luna llena, se refleja en tu cara morena Noche de estrellas de mar y arena, es la perfecta escena pa' cantarte nena Y yo quiero llevarte a conocer mi Nicaragua, ir junto de la mano mi niña y llevarte muy lejos Y mostrarte lugares que nunca han mirado tus ojos, y decirte te amo mientras yo te como a besos Y llevarte a pasear por ahí, andar por la calle en mi lindo estel y regalarte una rosa Allí en la cascada, llevarte a Ginoteca, Matagalpa y Granada Y allá en la gileta ver tu silueta Y con mucha pasión, hacer que cada día crezca más la ilusión, escribirte de amor baby una canción Y cantártela en la ruina de mi viejo león Señorita, fantasía con cara bonita, tu beso mi alma lo necesita Mi corazón se agita porque se repita, luna llena, se refleja en tu cara morena Noche de estrellas de mar y arena, es la perfecta escena pa' cantarte nena Y yo quiero ser tu galán, desde Nueva Segovia hasta el río San Juan Presentarte a mi clan, allá en Managua en mi barrio Guapán Y a la fiesta en Chontales llevarte yo quiero Para verte con traje vaquero, con bota, sombrero, chamarra y pantalón de cuero Y pa' que tú me veas jugar de torero En Masaya y Chinandega dos noches románticas Después voy a llevarte a la costa atlántica Para mostrarte el Caribe De mi tierra y veas como es que mi gente vive Ay, con mucho sabor En vez de hacer la guerra, nena, hacer el amor Quiero pintarte el mundo de otro color Y comerte a beso, beso, sí señor Y verás que no te fallo Besito a besito hasta el desmayo Y si te estoy mintiendo entonces que me parto un rayo No, sin antes que nos vean y sin previo ensayo Bailando ahí en Blufill en la fiesta del Palo de Mayo Y nos fuimos pa' Nicaragua Señorita, fantasía con cara bonita Tus besos mi alma los necesita Mi corazón se agita porque se repita Luna llena, se refleja en tu cara morena Noche de estrellas de mar y arena Es la perfecta escena pa' cantarte, nena Bajaremos el Cerro Negro Pa' que el cielo azul y blanco nos mire Te llevo a Poneloya Te tomo una foto en la Peña del Tigre Ey, después pa' Tipitapa Vamos a Pochomil y después pa' Masachapa En Salinas Grandes empieza el tour Vamos a Paso Caballo Luego hasta San Juan del Sur Ey, ja, ja, ja Y te voy a llevar a Carazo A Madrid, a San Carlos Al Castillo, al Rama A Solentiname, a Ometepe Y muchos lugares más El Fantasma, la leyenda urbana Si te digo todos los lugares bellos de Nicaragua Esta canción sería eterna Y Eterna